El tema es la huelga de hambre de Abimael Guzmán y de Elena Iparrairre, que han sido sancionados, además, con 15 días, en fin, de rigor, sin acceso al patio, sin visitas de familiares y sin encuentros conyugales. Esto en medio de las críticas que ha desatado el encuentro de Javier Churliza, con quien conversamos ayer, con la cúpula senderista. Aparentemente hay una voluntad para tener mano firme en las condiciones de carcelería que sufren los condenados por terrorismo.